muy buenas en este vídeo os quería animar a salidos del guión a entrenar de una forma diferente a tener una mentalidad de otra forma no seguir la corriente lo que te dice todo el mundo entrenar hacia atrás y todo esto son unas ideas que se me ocurren a mí en la cabeza y que las puedes aplicar de diferentes maneras te voy a decir algunas de ellas pero lo principal es eso experimentar que tú eres el creador de tu salud de tu entrenamiento de tu rendimiento y aunque te dejes influenciar o aprendas de todo lo que hay ahí fuera experimenta lo tú y haz lo tuyo y te voy a decir algunas maneras que lo puedes hacer lo primero entrenar para atrás y qué es esto de entrenar para atrás pues simplemente es practicar los movimientos de tu deporte en sentido contrario es decir si tú estás nadando pues en vez de nadar hacia adelante intenta nadar hacia atrás de tal manera que tú estás entrenando a tu sistema nervioso a tus patrones motores para que aprendan el mismo movimiento hacia atrás eso te va a ayudar para luego hacerlo hacia adelante pruébalo y verás qué más pues por ejemplo si estamos haciendo entrenamiento de fuerza lo típico es que hacer así entrenamiento lo que se llama concéntrico no es lo fácil pues probar a hacer en el otro sentido lentamente o que si estamos haciendo unos unas dominadas puedes hacerlo hacia abajo lentamente vale esto que va a pasar pues que nos resulta más fácil porque los músculos así tienen más fuerza pero a la larga cansa mucho más y hace que entrenes mejor así es más duro te cuesta mucho y así te cuesta menos y parece que estás haciendo menos pero realmente tus músculos están fatigando más y estás entrenando más que es lo que queremos para luego mejorar tener mejor rendimiento y otra cosa también que se me ocurre es por ejemplo estoy cansado de oír que con la edad que uno va así hacia abajo pues eso es mentira bueno es mentira evidentemente que todos vamos hacia abajo pero nos podemos mantener incluso subir porque la gran mayoría de las personas no tienen su nivel óptimo y siempre pueden mejorar y mejorar no quiere decir que te mates en el gimnasio ni mucho menos pero así empezar teniendo una mentalidad de que la edad no es un problema yo voy a cumplir 45 años dentro de nada y me siento igual de bien que como si tuviera 20 de hecho físicamente muchos de mis alumnos no me siguen el ritmo y no es porque tenga una genética privilegiada es porque tengo un nivel de entrenamiento muy muy alto que he mantenido a lo largo de los años y aunque mi diariamente no a unos entrenamientos muy salvajes pero sí que me mantengo haciendo cosas todo el día todo el día haciendo cosas intensas rápidas están descansando mucho durmiendo haciendo de todo experimentando conmigo mismo y teniendo la mentalidad de que mi salud mi rendimiento mi diversión con el deporte con todo depende de mí no de mi edad no de mis genes igual que tener barrica que yo bueno yo no tengo pues es lo mismo que pasa con 70 años no puedes estar bien no puedes estar fuerte es claro que sí o no puedes quitarte esa barriga es claro que sí todo es querer querer tener prioridades en tu vida y ponerte a ello y poco más espero que os haya gustado este vídeo estoy aquí un poco emocionado y ya sabéis creatividad ser los arquitectos de vuestro salud como lo de ir descalzo chaval uff agur yogur